Iniciamos la presente edición informativa con la cuarta sala penal del Distrito Nacional que levantó un acta de no conciliación entre el periodista Marino Zapete y Maivet Virginia Rodríguez Sánchez, hermana del Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, quien acusa al comunicador de difamación. Rafael Ara está en directo desde el Palacio de Justicia con las informaciones. Adelante, Rafael, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. En segunda ocasión Maivet Rodríguez no asistió a la audiencia conciliatoria. En la demanda interpuesta por ella contra el periodista Marino Zapete. En tanto, el tribunal fijó para el 24 de enero el inicio del juicio de fondo. Es preferible morir de pie que vivir de rodillas. Yo no estoy hecho para vivir de rodillas. Lo que ha pasado hoy es que nosotros hemos dicho que no hay conciliación, que nosotros lo que queremos es probar nuestra verdad y que esa campaña que tienen ellos de que soy un difamador, que se sienten que vengan y la que me acusa y su hermano y su hermano y el protector de su hermano, que vengan y me den la cara a mí y el Procurador General de la República y el Presidente de la República, que vengan ahí y me vean en el banquillo de los acusados y ellos en el banquillo de los acusadores y que piensen quién debería estar en qué banco. Zapete acudió al tribunal acompañado de reputados periodistas como Nuria Piera, Alicia Ortega, Uchi Lora, entre otros, así también decenas de personas de diferentes extractos sociales. Acudieron al entorno del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en respaldo al comunicador. Es un intento de acallar las voces de protesta en la República Dominicana. Es un atentado contra todo el pueblo dominicano. Es un atentado por un derecho que este pueblo conquistó a sangre y fuego, que es el derecho a expresar sus opiniones y que los periodistas honestos expresen lo que la gente quiere, lo que la gente dice y no la tergiversación en que se vive aquí en día. Donde los corruptos acusan a un hombre honesto, sincero, un periodista que el único defecto que ha tenido es decirle la verdad a los dominicanos y decirle la corrupción de este gobierno. Marido Zapete dijo que la primera audiencia de inicio de juicio de fondo iniciará presentando la documentación que demuestra la veracidad de la denuncia hecha en su programa. Por el momento es toda la información. Retorno contigo al set de noticias. Gracias.